Más tarde con todo, vamos a iniciar la transmisión. Expresiones algebraicas es el tema que vamos a considerar el día de hoy. Luego, sobre las expresiones algebraicas, lo que concierne al valor numérico y también una aplicación referida al cambio de variables sobre éstas. ¿Ya? Entonces, enfoquemos la referencia preliminar. Recuerda que este es el curso de álgebra. Y el título que vamos a enfocar está referido al uso de las expresiones algebraicas. Gracias. Entonces, expresión algebraica se va a dar cuando yo uno letras y números mediante operaciones elementales. Así. Se forma al unir letras y números mediante cualquiera de estas operaciones. Adición, sustracción, multiplicación, división, potenciación o radicación. ¿Ya? Y esto en forma limitada. En forma limitada. Listo. Por ejemplo, 5 lo uno con X ya es una expresión alfabraica. Estoy uniendo letra con número mediante una operación mediante una operación. Otro asterismo. Uno la letra A con el exponente 2 la letra Y con el exponente 5 todo lo divido entre el número 4 ligado al símbolo radical para Z. Esta es otra expresión alfabraica. nos interesa aquellas en donde aparecen letras y números con exponentes enteros positivos. Tenemos en cuenta el siguiente detalle. Vamos a llamarle polinomio. a la expresión alfabraica donde yo voy a unir mediante las operaciones mostradas pero en forma horizontal sumando y restando elementos. Diré que esta expresión alfabraica es un polinomio. Los exponentes deben ser números enteros nunca fracciones. Puedo tener al polinomio con dos letras 5 x a la 2 llegará 7 menos 3 x a la 4 llegará 3 acá le coloco 8 Este es un polinomio de una variable tiene letra x y este es un polinomio de dos variables tiene letra x y y. Generalmente las últimas letras del alfabeto serán llamadas variables y las primeras letras del alfabeto serán llamadas constantes. Le vamos a llamar notación polinómica notación polinómica es el nombre que se le va a dar a un polinomio. La notación polinómica es el nombre dado en un polinomio. Si presento a la expresión amarilla 4x al cubo más 6x cuadrado menos 3 para darme nombre utilizaré una letra cualquiera del alfabeto. Por ejemplo p utilizo el símbolo de igualdad y al lado de p coloco dentro el paréntesis la letra que será la variable. Este es el nombre del polinomio. se lee p en x p en x el polinomio es esa expresión l es el polinomio y esto es el nombre del polinomio. Es el nombre. A ese nombre se le llama notación. Para el caso del verde 5x al cuadrado y a la 7 Luego tenemos por acá menos 8x a la 4 y a la 3 voy a darle nombre utilizo el símbolo de igualdad una letra como q dentro del paréntesis x y y Este será el polinomio que le voy a llamar q en x y q en x y Ahora presentado el polinomio hay terminologías que debes cuidar Terminologías Vamos a suponer Me presentan esta expresión x a la 4 7x a la 5 al pu menos 9x al cuadrado más 4x menos 6x menos 10 Les estoy presentando ahí un polinomio Su nombre es 5x El polinomio es la formación con letras x y número Entonces Llamaremos Grado El mayor exponente que yo vea sobre la letra Llamaremos Termino Independiente Termino Número que no tiene letra x y simple menos 10 Llamaremos Termino lineal Termino lineal A ver A ver A ver acá He copiado dos veces A ver un artículo Acá que sea así Ahora sí Vamos a llamar término lineal A aquel que presenta Letra x con exponente 1 Más 4x Son términos arquebraicos Todos aquellos que están separados por signos de suma y de resta Acá tengo un término Acá tengo otro término Acá tengo el término independiente y acá tengo el término independiente Signos de resta de suma de resta Estos elementos son los términos naturales Se le llama término lineal al término que presenta x con exponente 1 Se le llama término cuadrático Aquel que presenta letra con exponente 2 Se le llama término cúbico Aquel que presenta la letra con exponente 3 Esta es una lista de las terminologías características cuando se trabaja con polinomios Y te dan este polinomio se le va a llamar coeficiente principal y coeficiente principal será aquel que presenta la variable como el mayor exponente Número que está adelante será el coeficiente principal Coeficiente todo aquel número que acompaña a la variable se le va a llamar suma de coeficientes suma de coeficientes la suma de coeficientes será 7 menos 9 más 4 inclusive el término independiente al operar estamos en confianza 7 más 4 es 11 menos 9 menos 10 menos 19 cuando tú sumas positivo con negativo 8 negativo si te piden cuánto vale la suma de coeficiente sale de la 2 ahí quedó chicos acá acabo de presentar al polinomio su nombre y las diferentes terminologías que van a permitir que yo identifique que yo pueda identificar algún elemento referido en un problema gracias a esta primera lista ya puedo enfocar la solución del primer ejercicio de nuestra ficha de trabajo esperemos entonces que puedan tomar la foto de gracias gracias Gracias. Borramos. Ahí está la foto. Un momentito. Pueden ir avanzando el problema número uno, a ver. Voy a, voy a, este, voy a humedecer mi limón. Gracias. 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 Ya, entonces, este, vamos a enfocar esto. 5x cuadrado menos 6x más 12. ¿Cuáles son los coeficientes? 5, 6 negativo y 12. Aquel que no tiene letra variable visible, es coeficiente, pero también se le llama término independiente. Pero es coeficiente, es coeficiente. Lo que pasa es que sí tiene letra variable, pero no se ve porque tiene el exponente cero. Por eso es coeficiente. Si me piden suma de coeficientes, se toma el 5, menos 6 y más 12. Se incluye el término independiente. ¿Listo? Eso es aclarando. Vamos al problema número uno. Escarcicio uno. Ahí está el polinomio. Ahí está el polinomio. Entonces, indicar verdadero o falso. Me dicen, ¿el coeficiente principal en la unidad? Coeficiente principal. Aquel que acompaña la x de mayor exponente. El mayor exponente está acá. ¿Qué número acompaña esa x? En este caso, vemos que uno negativo es el coeficiente principal. Así que la primera es falsa. La segunda. ¿El término independiente es 3? Falso, porque es menos 3. ¿Qué número? El término independiente, vemos que es 3 negativo. No es 3. Como dicen acá. Tercera. ¿La suma de coeficientes es 8? No lo sé. Voy a ver. Sumo 1. Con menos 1. Con más 3. Con menos 3. Con más 1. Con más 7. Se va, se va, se va, se va. Mira, he cogido inclusive el término independiente. Salió 8. ¿La suma de coeficientes es 8? Verdadero. FFV. Respuesta. C. Lindo, ¿no? Se entiende. ¿No? Vamos ahora al problema número 2. Problema 2. Tengo un polinomio determina el término independiente. Bueno. O pero. El por el. El por el. Ley distributiva. Sigo. Menos 3 por X. Menos 15. Sigo. Como a mí me piden. El término independiente. Estoy interesado. En el bloque numérico. Término. Independiente. 7 negativo. Clave a marcar. Cariño. Vamos a otro. Problema 3. El valor de P en P en 2. Es el dinero en soles. Que tiene José. Si necesita 600. Para poder comprar un ropero. ¿Cuánto dinero le falta a José? Me hablan de P. En P en 2. Entonces acá. Es donde ya entra. Un punto teórico nuevo. A mostrarles a ustedes. Se le conoce como. El valor numérico. En un polinomio. Cálculo. Del valor numérico. De un polinomio. El cálculo del valor numérico. A mí me presentan. Este polinomio. Por ejemplo. Cuando cambio a las X por un número. Mi polinomio se va a convertir en una cantidad. Por ejemplo. Quiero hallar P. En 2. P. En 3 negativo. P. En 1. P. En 0. Cada estrellita que armo. Es un valor numérico a calcular. Si quiero calcular. Si quiero calcular P en 2. Cambio esta X. A esta otra. Y a esta otra. Por el número 2. 2. Y 2. Al reescribir la formación. Voy a generar. P en 2. Sería 2. 2 al cuadrado. Más 5. Por el 2. Menos 7. Voy a operar. 2 al cuadrado es 4. 5 por 2 es 10. Menos 7 al lado. 4 más 10. 14. Menos 7. Sale 7. ¿Cuánto vale P en 2? Vemos que P en 2 sería 7. A ese número 7 se le llama valor numérico. VL. Valor numérico. Voy a hacer el cálculo del otro valor numérico. Calculemos. P. En 3 negativo. P. En 3 negativo. Cambio la X por 3 negativo. Lo encierro en paréntesis al cuadrado. Más 5. La X vale 3 negativo. Entre paréntesis. Y al lado. Menos 7. Opero. Menos 3 al cuadrado es 9. Más por menos es menos. 15. Y al lado menos 7. Opero. Menos 15 menos 7 es menos 22. Y ahora le voy a sumar el 9 positivo. 12 menos 9 es 3. Queda 1. Y el negativo. Me queda entonces menos 13. ¿Cuánto vale P en 3 negativo? ¿Vale? Menos 3. Eso es calcular valor numérico. Veamos ahora. El cálculo del PEN 1. Cambio la X por 1. 5 por 1. Menos 7. Increíble. Mira lo que me acaba de quedar. Siempre PEN 1 es suma de coeficientes. Siempre. Siempre. Se va a cumplir. PEN 1. Siempre en la suma de coeficientes de cualquier polinomio. Siempre. PEN 0. Calcula PEN 0. Cambia la X por 0. 0. 0 por 5. 0. 0. Se va. Lo único que queda es menos 7. Otro resultado famoso. Otro resultado famoso. Siempre PEN 0 será el término independiente. El término independiente. Independiente. Ya está. Ahora. En el ejercicio número 2. En el ejercicio número 2. No. En el ejercicio 2 ya está hecho. Vamos al 3. Ejercicio número 3. El valor de P en 2. De P en P en 2. Es el dinero en soles que tiene José. Dice que si necesita 600. Para poder comprar un ropero. ¿Cuánto dinero le falta a José? Bueno. Hay que calcular P en 2. En P en 2. En este ejercicio tenemos este dato. Por dato. P en X. Es 2X cuadrado. Menos X más 5. Voy a calcular P en 2. P en 2. Cambio a la X por 2. P en 2. 4 por 2 es 8. Menos 2. Más 5. Más 3. P en 2 sería 11. 11. Esto es P en 2. Una vez reemplazado. El dinero del... El dinero... El dinero... En P en 2. ¿Cuánto dinero tiene José? Tiene P... Reemplazado en P en 2. O sea que el dinero que tiene José... Es P en verde. Y dentro P en 2. Pero P en 2 de adentro es 11. ¿Cuánto dinero tiene José? P en 11. Como quiero calcular P en 11. Me voy arriba otra vez. Me voy acá. Y ahora cambio la X por 11. Por 11. Por 11. El dinero de José sería P en 11. Dos veces. 11 al cuadrado. Menos 11. Más 5. Y ya se complicó. Sigo. El dinero de José sería 121 por 2. Menos 11 más 5. Menos 6. 242 menos 6. 236. ¿Cuánto dinero tiene José? Tiene 236. El valor de P en P en 2 es el dinero que tiene José. Él necesita 600 soles para poder comprar un ropero. ¿Cuánto dinero le falta? Bueno. Le falta. La diferencia. A 600. Que es el costo del ropero. Le quito 236. Y esto hay que restarlo. Aparte lo hacemos. Y 10 menos 6 es 4. Y 9 menos 3 es 6. Y 5 menos 2 es 3. Sale 364. Tú mismo lo estás viendo. ¿Cuánto le falta? 364 la respuesta. Que aparece en la clave E. Esa es la respuesta. En esta pizarra. Acabo de enseñarles. El primer cálculo que se hace sobre un polinomio. Se le llama. Cálculo de valor numérico. Cambiar a las X por un valor. Te pueden pedir P en 2. P en menos 3. Etcétera. En esta pizarra acabo de enseñarles. Que siempre P en 1. Será la suma de coeficientes. En todos los problemas. Y siempre P en 0. Será el término independiente. En todos los problemas. Tomamos foto a la pizarra. Gracias por tomar la foto. Vamos ahora al siguiente. Gracias. Estoy borrando la pizarra. Tú puedes ir intentando hacer el problema 4. Hacer el problema 6. El 4. El 6. El 6. El 6. El 6. El 6. El 6. El 7. El 6. El 6. El 8. El 7. El 8. Gracias. Gracias. Listo, la pizarra secó. Como ya secó la pizarra, puedo seguir. Ejercicio 4. A ver. Profesor, usted podría realizar el ejercicio 12, pero si lo siento bien el 4, papi. Te vas a ir temprano. Muy bien, 4 la E. Perfecto, 4 la E. Voy al 5. Problema 5. El valor de entries representa la pensión escolar que debe pagar María por su hijo. Indicar el valor de esa pensión. Bueno, pero hay un detalle. En el problema 5 tengo datos anexados. Me dan un polinomio A en X. Me dan un polinomio V en X. Y me dan el polinomio objetivo en X. Y me dan el polinomio objetivo en X. El valor de E en 3. Cambiamos a las X por 3. Voy a leer E en 3. Como la X vale 3, 3 menos 2, 1. V en 1. Más. Como la X vale 3, A en 3. Sigo. Necesito, vengo 1. Vengo 1, lo calculo aparte, arriba. Vengo 1, sería 1 al cuadrado. Menos 4 por 1. Más 7. A esto hay que sumarle A en 3. Y A en 3 sería, ya ve, 2 por 3, menos 5. Ahí tengo E en 3. Opero. Opero. E en 3 sería, 1 más 7, 8, menos 4, 4. 2 por 3, 6, menos 5, 1. Entonces, E en 3 queda como 5. 5 se representa en cientos de soles. Si E en 3 es de 5, entonces, el valor de la pensión sería ese número, pero en cientos de soles. Sería 5. Como es en cientos de soles, dos ceros. Si fuera miles de soles, tres ceros. Y esa es la respuesta que daré. La clave B es. Problema número 6. Problema 6. Dice, el término independiente de un polinomio es 4N más 6. Hallar la suma de coeficientes de dicho polinomio. Este problema es peligroso por algo nuevo que voy a enseñar. Acá tenemos este dato. No me dan un polinomio en X, sino me están dando un polinomio en variable compuesta. Es X más algo, mira. Me están dando un polinomio, ya no me dan en X, sino P en una operación con X. Y esto vale X al cuadrado menos 5X más N. por dato dicen que el término independiente es 4N más 6. Cuando el término independiente es dato igual a 4N más 6, tú tendrás que utilizar simbología. El término independiente es P en 0. Por tanto, P en 0 vale 4N más 6. Así se interpreta el dato. ¿Qué cosa es término independiente? Es el polinomio en 0. Como me han dado P en 0, debo hacer que en el dato blanco lo del paréntesis se convierta en un 0. así que acá nosotros mismos vamos a dar a la X el valor menos 3. Porque de esa forma menos 3 más 3 se va a convertir en el 0 que yo necesito. Eso es lo nuevo que hay que enseñar en este ejercicio. Aceptalo. Es un proceso nuevo. A la X la cambio por menos 3. Más 3. X vale menos 3. Al cuadrado menos 5 equivale menos 3. Más N. ¿Qué te parece? Tengo P en 0. P en 0 ahora es la caja 4N más 6. 4N más 6. Y acá opero. Esto es 9. Esto es 15. Más el N. 4N menos N. 3N. 9 más 15. No lo sé. Me complico. 6 pasa restando 9 menos 6 3. 3 más 15 mejor. 18. Resté más fácil así. Acá 9 más 15 es 24. 24 menos 6 es 18. Mira, mira, mira. Y N vale 6. Este es el problema 6. 6. Hallar la suma de coeficientes de dicho polinomio. Por favor, quiero que notes. Quiero que notes cómo está el dato. El dato te han dicho. El término independiente de P en X. Ahí está bien escrito, mira. De P en X. El término independiente de P en X es 4N más 6. 6. ¿Cómo genero el término independiente de P en X? Cuando adentro logro un 0. Y ahora me piden la suma de coeficientes de dicho polinomio P en X. No me piden la suma de coeficientes de P en X más 3. Este es el polinomio P en X más 3. De él no me piden la suma de coeficientes, sino yo sumaría 1 menos 5 más N. A mí me piden la suma de coeficientes pero de P en X. No desde el escrito. Ah, ya. Por ese motivo es que ahora como N vale 6 voy a esta expresión. Queda P en X más 3 igual a X cuadrado menos 5X más N que vale 6. Como me piden la suma de coeficientes la suma de coeficientes sería la suma de coeficientes sería P en 1 porque así te escribí en la foto anterior. Como quiero P en 1 P en 1 le damos a todas las X el valor menos 2. Si X vale menos 2 acá voy a tener menos 2 más 3 ya que X vale menos 2. X vale menos 2. Y así logro P en 1 que es la suma de coeficientes pero de P en X operas esto es 4 menos por menos más más 6 y sale 20. La suma de coeficientes que te pedían entonces es 20. la clave estrella ¿ya? Acá coloca bien claro la nota ¿no? Este es el término independiente de P en X así me lo han descrito en el dato pues y este es el término este es el término este este la suma de coeficientes es suma de coeficientes de P en X ¿ya? es la suma de coeficientes de P en X así es estos letreros ayudan en un futuro cuando pasan los meses uno se olvida a veces lindo ¿no? ahora una forma bien sofisticada de presentar de cálculo el valor numérico se da por ejemplo en el caso donde el nombre del polinomio está enlazado ¿ya? está enlazado a múltiples elementos entonces miren por ejemplo el problema 12 es un problema complicado miren el problema 12 buenazo este es ya el caso extremo y este es un caso ya lo más complicado ¿no? hay un polinomio F mira me dicen que F en X más 1 es 3 veces F en X menos 2 veces F en X menos 1 ya me dicen que F en 4 vale 1 F en 4 vale 1 mira estos datos F en 4 vale 1 y también hay otro dato F en 6 vale 4 miren esos datos F en 4 F en 6 y mira te piden F en 5 hay que calcular F en 5 o sea me piden el valor intermedio ¿no? el valor intermedio entonces ¿cómo ataco esta clase de problemas? debo darle a X un valor propio que permita que aparezcan 4 y 6 y el 5 por ejemplo si a la X la cambio por 5 aparece acá F en 5 más 1 5 y X vale 5 5 menos 1 4 un valor preciso y F en 6 vale 4 lo reemplazo y F en 4 vale 1 lo reemplazo entonces me queda 4 verde menos 2 por 1 es menos 2 pasa al otro lado sumando como más 2 y esto es igual a 3 veces F en 5 y esto es 6 6 y el 3 que está por fuera baja a dividir 6 entre 3 y F en 5 vale 2 calcular F en 5 clave a marcar estrella profe pero lo vi fácil claro yo vendo esa imagen que se vea fácil para eso estoy entrenado para que se vea fácil pero porque te digo que es difícil porque cuando tengo esta expresión uno lo primero que hace es darle valores al azar profe me han dado F en 4 cambio la X por 4 dice 4 más 1 5 4 y 4 menos 1 3 profe pero no tengo F en 3 no lo tengo profe el dato 4 aparece algo que no me han dado profe cambio la X por 6 6 más 1 7 y no me han dado F en 7 profe el dato en naranja y el dato verde no me sirven porque aparecen otras cosas que no me han dado por eso es difícil los datos directos no te sirven sin embargo el valor que te piden F en 5 ya te está dando luz ese mismo número a ver qué tal si lo reemplazo y me cuadra y cuadro y te cuento a veces ni el mismo 5 me genera la expresión tendría que jugar con valores próximos si veo que aparece F en 7 le doy a X el valor 7 y por ahí aparece una cadenita de valores y tengo que hacer este reemplazo en varias filas y de repente sumando miembros miembros se empiezan a eliminar y recién me sale el F en 5 que a mí me hace falta por eso es complicado el ejercicio porque puede darse múltiples opciones a presentar el valor numérico como dato para asociarlo con el valor numérico pedido por eso es lo complicado tomamos nota y empezamos con otro título profesor ponen la foto hola te escucho hola profesor una preguntita este en el problema número 6 al último en el último procedimiento ¿por qué tuvo que igualar X más 3 igual a 1 para que X me salga menos 2 eso es lo que no entendí profesor por favor ah ya como en el ejercicio te están pidiendo calcular la suma de coeficientes en la foto anterior les enseñé cuando te pidan suma de coeficientes tienen que hallar el polinome en 1 como quiero la suma de coeficientes a la X la cambio por menos 2 porque de esa forma menos 2 más 3 me va a dar el 1 que yo quiero recordemos que p en 1 es suma de coeficientes y a mí me están pidiendo la suma de coeficientes por ese motivo he cambiado las X por menos 2 ah ya profesor entonces p en 1 nos va a dar la suma de coeficientes siempre y p en 0 término independiente independiente sí ya profesor entonces entendido muy bien tomen la foto ya está ya he tomado la foto ya muy bien voy a borrar entonces a ver un ratito mientras yo voy a borrar de la tarea intenten el problema 1 el problema 2 el problema 3 de la tarea ya vayan haciendo su tarea mientras yo voy borrando y se va secando la pizarra salgando y se va secando la parte y se va quien y se va secando la parte y se va secando Gracias. 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 Camino de variable. Título nuevo. El cambio de variable. Gracias. Cambio de variable. Gracias. 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 Miremos el cambio de variable. Inicio. Se origina cuando cambiamos por otra letra a la variable dada. Ejemplo número uno. Tengo el polinomio 3x más 5. Su nombre está en x. Hallar p, pero en y menos 2. Lo que debo hacer es esto. A la x que me han dado, cambiarla. Cambiarla por y menos 2. Por y menos 2. Entonces, escribimos la expresión. Hacemos el cambio. Presento p paréntesis. En vez de x blanca, coloco y menos 2. Escribo igual 3. En vez de x blanca, armo paréntesis y escribo y menos 2. 2. Más. 5. Siguiente paso. El nombre no se opera. Se repite. En la derecha tengo el polinomio. Ahí debo distribuir. Operaré. 3 por y. 3 por menos 2, menos 6. Y menos 6 más 5, menos 1. Si me pedían hallar p en y menos 2, la respuesta será 3y menos 1. A esto se le conoce como cambio de variable. El polinomio original ahora ha sido cambiado por otro polinomio en variable y. Otra estructura, lógicamente. Eso es cambio de variable. Ejemplo 2. Tengo el polinomio 5x menos 6. Su nombre, q en x. Me pedían hallar q en x cuadrado más 2. Solución. Escribo el polinomio q. Ya no escribo la x. Escribo el 5. No escribo la x. Dibujo el 6 negativo. ¿Por qué no lo escribo? Porque a la x la voy a cambiar. Porque a la x la voy a cambiar. Por lo que yo necesito. Necesito x cuadrado más 2. Eso es cambio de variable. Dentro del nombre no se opera. No se opera. Simplemente escribimos. q. en x cuadrado más 2. Acá sí. Sí vamos a operar. Terminalo. Ahí está. Qué lindo. Eso es cambio de variable. Un cambio de variable origina un nuevo polinomio. Voy a problema 7. En el problema 7. Me piden el valor de una expresión llamada e. E está formada por la resta de un polinomio en x más 1. Con el polinomio en x menos 1. Esto no se opera así. Ten cuidado. Hay gente que hace esto. P por x. P por 1. Menos. P por x. Menos. P por 1. Menos 1. Más. P. Profe. Se va y se va y me queda 2p. Profesor. Y ahí no sé qué hacer. Bueno. Todo lo que has hecho está mal. Así no se opera. Qué bueno que te has inscrito en Bónex y ahora cambiamos tu vida. Te enseñamos. Decimos así. Si te dan el polinomio en variable x. Y tú quieres formar el polinomio en variable compuesta x más 1. A esta x. La vas a marcar. Te marco. Te voy a sacar. Retiro esa x. En ese vacío. Imprimo lo que yo quiero. En esta x vacía. Coloco x más 1 que deseo. Y debe estar al cuadrado. Copio lo demás. Más 7. Bueno. Desarrolla, baby. Binomio al cuadrado. Cuadrado al primero. Más el doble del primero por el segundo. Más el 1 al cuadrado. Y más el 7. Ya tengo. Eso sería para mí. P en x más 1. Lo de blanco ya lo puedo cambiar por todo esto. Voy a calcular lo de naranja. P en x menos 1. Retorno al dato. Interpreto. Yo quiero x menos 1. No quiero esta x. Retiro la x que me han dado. Coloco lo nuevo que yo quiero. Que es x menos 1. Al copiar la expresión. Esta x sale. Y coloco x menos 1. Debe estar al cuadrado. Y le sumo el 7. Operaré. x al cuadrado. Menos 2x más 1. Más el 7. Esto para mí. Es pen x menos 1. Este resultado. Y este otro. Ahora lo reemplazo. La expresión gay. Quedaría así. Todo lo de blanco. Hay que restarle. Cuando vas a restar. Sin que nadie te diga. Usarás símbolo de colección. Lo de naranja. Que es esto. Ah, sí. Abajo está 2x. La expresión gay quedaría. x cuadrado menos x cuadrado se van. Menos por menos más. Menos por menos es más 2x. 2x más 2x. 4x. Más 8. Y menos 8 se van. Cielos. Se ha acortado. Se ve pequeño. Se ve cómodo de trabajar. Copio el denominador dado. Se va la x. Mitad, mitad. Y así descubro. Que e vale 2. Ese fue el ejercicio número 7. Que le voy a marcar peso. El uso del llamado. Cambio de variable. Ya. Gracias a esto. Es que ya puedo hacer el problema número 9. Problema 9. Hay un polinomio p en x. Mira, 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 mira. p en x es a x más b. Me dicen que p en 1 vale 5. Me dicen que p en menos 1 vale 9. Esos dos datos son para reemplazar. Para usar el dato verde, a la x la cambio por 1. Quedaría p en 1. Quedaría p en 1. Igual a a por 1. Más b. Pero p en 1 vale 5. A por 1 es a. Más b. Gracias a este dato. Se formó esta ecuación. Le llamo ecuación alfa. Ahora voy a utilizar el dato p en menos 1. Nuevamente. En. Vuelvo a copiar el dato con letra. El dato que me han dado con letra. Lo vuelvo a copiar. Y cambio la x ahora. Por el menos 1. Al hacerlo, p en menos 1. Sería a por menos 1. Más b. Pero p en menos 1. Es número 9. Y a por menos 1. Menos a más b. A esta caja. La nombro como el dato beta. Él es el dato beta. Muy bien. Tengo la ecuación alfa y tengo la ecuación beta. Este es un sistema de ecuaciones. Alfa me está dando que a más b suman 5. Y la ecuación beta. Y la ecuación beta me está dando que menos a más b suman 9. Como es un sistema, puedo hacer esto. Sumar las miembro a miembro. Y me queda 2b igual a 14. Quiere decir que b vale 7. Como b vale 7, puedo reemplazar en cualquiera de las ecuaciones. Como b vale 7, 7 es b, pasa restando y descubro que a vale menos 2. En el problema 9 me dieron un polinomio simbólico con letras. Pero gracias a estos dos datos, he logrado descubrir el valor de a y el valor de b. Entonces presento mi polinomio. Mi polinomio en x será a, que es menos 2, por x más b. Ese es mi polinomio. Te dieron un polinomio simbólico. Los valores que te han dado acá permiten que halles las letras a y b. Ahora ya conoces al polinomio. Vas a preparar ahora tu respuesta. Vamos a preparar la respuesta, chicas y chicos. A mí me están pidiendo el valor de p en 4. Como respuesta, debo dar p y dentro de él, p en 4. Oye, lo hacemos. Sería p. Calcula p en 4. Está bien fácil. Porque p en 4 sería menos 2 por 4. Menos 2 por 4 es menos 8. Y menos 8 más 7, menos 1. Y ahora, p en menos 1, p en menos 1, p en menos 1 sería menos 2 por menos 1. Menos 2 por menos 1 es más 2. Menos 2 por menos 1 es más 2. Y más 2, más 7. Y más 2, más 7. Sale 9. Este fue el ejercicio 9. Respuesta. Avión. Retiramos. Tome la foto respectiva, vamos. Ya está la foto. Listo. Listo. ¿Por qué? Vamos, vamos. Pregunta con tu micrófono. Vamos, baby. Pregunta con el micrófono. Quiero escuchar tu voz. Allá. Allá. Mira, mira. Mira, mira, mira. Quiero calcular p en 4. P en 4 lo hice aparte, mira. Como tengo p en x, cambio la x por 4. P en 4 sería menos 2 por x que vale 4 más 7. Entonces acá, menos 2 por 4 es menos 8. Y menos 8 más 7 sale menos 1. Lo que pasa es que lo hice mentalmente. Los empuje a ustedes a que lo hagan con cálculo sin escribirlo. P en 4 vale menos 1. ¿Por qué? Porque es reempresado la x por 4 y por 4 y acá lo estás bien. Ah, ya. Así era. Ese es P en 4, ¿ah? Ahora, el p en menos 1. El p en menos 1. Igualito, pues. P en menos 1. Voy al polinomio p en x. Y en vez de x coloco menos 1. Copio menos 2. Y en vez de x menos 1. Más el 7. Entonces me queda menos por menos más. El 7. Y 7 más 2, 9. O sea que P en menos 1 salió 9. 9. 9. Pero porque hubo todo un reemplazo y unas operaciones previas que realicé. En mi mente. Cuando ya entrenamos, practicamos, ya podemos llegar a ese nivel. ¿Qué tal? Ahora sí, ¿no? La cosa es que todos queden contentos, satisfechos. Que no haya duda. Que venga esa encuesta y digan. Sí, profe. Bacán, bacán, profe. Y me gane yo la máxima nota, ¿no? Si no me votan. Vamos, chicos. Voy a borrar. Lindo, ¿eh? Lindo. Ahora vienen los problemas. Muy rara vez que se presentan en examen. Muy rara vez. Tenemos 15 minutos de clase. Todavía. Vamos a ver eso del grado. ¿Ya? Muy rara vez. Con lo que acabo de enseñarte, te invito a que trates de hacer por cuenta propia. Mientras yo voy borrando la pizarra y se va secando. Intenta hacer ahora el problema 4. Intenta hacer el problema 7. El problema 6. 4, 7 y 6 de tu llamada tarea. Inténtalo, baby. Inténtalo. Yo voy a borrarme que vaya secando la pizarra, ¿ya? 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 Gracias. Ejercicio ocho. Recordar. En un polinomio. Siempre. Los exponentes. De sus variables. Deben ser. Números enteros. Positivos. O. El valor cero. Pero jamás. Los exponentes. Deben ser. Fracciones. Decimales. Números con raíces. Inexactas. Entonces. Si yo te presento. Esta expresión. Exponente un tercio. Exponente raíz de dos. Exponente cero coma siete. Se llama. Se llama. No. Es. Polinomio. Será llamada. Una expresión. Algebraica. Nada más. Una expresión. Matemática. Pero no es polinomio. En cambio. T en X. Cinco. A la menos dos. X a la siete. Más. Tres. A la raíz de dos. Por X a la ocho. Menos X. A la doce. Chicos. Si es polinomio. Si. Es. Polinomio. Porque ningún exponente es fracción. Todos los exponentes son. Enteros positivos. Mira. El doce. El ocho. Y el siete. Nos interesan los exponentes de las letras variables. Deben ser enteros positivos. Ninguna fracción. Pero delante veo raíz de dos como exponente. Sí, pero este es un exponente del número. Este es un exponente del número. No me interesa eso. Ah, ya. Para el problema ocho. En el problema ocho nosotros tenemos este dato. Problema ocho. Tenemos. Un polinomio de variable X y variable Y. X a la n sobre 3. Más X por Y. A la n sobre 2. Más 5. Por X a la 13 menos n. Te cuento. Los exponentes deben ser enteros. Por tanto, este valor n. Esta fracción debe ser un entero. Como quiero que sea entero. N puede ser cero. Puede ser tres. Puede ser seis. Porque seis entre tres me va a dar entero. Nueve. Y van de tres en tres. Mira. Del otro exponente lo saco. Y hago su análisis. Como es en entre dos. Si yo quiero que esta división sea exacta. Qué valores puede tomar n. El cero. El dos. El cuatro. El seis. El ocho. El diez. El doce. Y así sucesivamente. El catorce. Y hago mi análisis por separado. Como esta. Cantidad. Trece menos n. Debe ser entero. Qué valores puede tomar n. Saca tu cuenta. Puede tomar trece. Trece. Porque trece menos trece. Me daría exponente cero. O también puede tomar un número menor al trece. O menor. O menor. O menor. Y así sucesivamente. Entonces tú lo que debes escoger son los valores comunes. Los valores comunes. Oye. Esto llegará en algún momento al cero, ¿no? Claro. Al cero llegará. Del bloque naranja y bloque rojo. Vemos que debemos escoger el cero. Los números comunes. El seis. El dos. De los números en blanco los voy a dibujar todos. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Uno. Porque n puede ser inclusive cero. Los valores comunes. El cero. Lo veo. El seis. El doce. El doce. Fíjate. Ese análisis. aritmético que acabo de hacer. El doce. 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 12. Como respuesta, el autor me pide la suma. Y vemos que suman 18. La clave a marcar, cariño. Veamos ahora otra situación matemática. ¿A qué se le llama términos semejantes? Los términos semejantes. Primero, el término algebraico. Término algebraico, unión de letras y números. Mediante, mediante, multiplicación, división, potenciación, radicación. Término algebraico. Ejemplo, 5x al cuadrado. Ejemplo, menos 6 sobre y. Ejemplo, 3 medios raíz cuarta de z. Acá tengo tres términos algebraicos. Unión de letras y números. Ahora viene el subtítulo. Términos semejantes. Términos semejantes. Los términos semejantes. Tienen igual letra. Las mismas letras elevadas al mismo exponente. Tienen igual letras elevadas al mismo exponente. Tienen la misma letra al mismo exponente. O sea, menos 5x a la 8. 3x a la 8. Raíz de 7x a la 8. Son semejantes. Porque llevan la misma letra con el mismo exponente. Ellos se pueden sumar algebraicamente. Mira cómo se suman semejantes. Primera estrella, segunda estrella. Mira, mira, mira. 7x a la 12 más 3x a la 12 menos 2x a la 12. ¿Son semejantes? ¿Son semejantes? Sí, porque llevan exponente 12. ¿Cómo se suman? Se operan los coeficientes. 7 más 3, 10. 7 más 3, 10. 10 menos 2, 8. A lo que acabas de colocar, le copias la letra con el mismo exponente. es el sumar semejantes. Es el sumar semejantes. Otro ejemplo. 6x a la 2 más 4x a la 9 más 8x a la 2 menos 5x a la 2. ¿Cómo se suman? Solamente los semejantes. Marcamos el que lleva exponente 2. Marcamos el que lleva exponente 2. Marcamos el que lleva exponente 2. Solamente ellos súmalos. 6 más 8, 14. 14 menos 5, 9. A ese 9 le acompaño por la x a la 2. Profesor, ¿y el 4? El 4x a la 9 se acopla al final sin juntarlo con el 9. Así nada más queda. Profesor, ¿pero quiero sumar 9 más 4? Crece. Yo también quisiera sumar. Pero no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque no son semejantes. Ya que él lleva exponente 2 y él lleva exponente 9. Si no son semejantes, no se puede operar. Ahí nomás queda. Toma la foto para hacer el problema número 11. Y con ese acaba la clase. Problema 11 y acaba la clase. Tome la foto. Muy bien, esa foto ya está hecha. Perfecto. Ejercicio 10, la clave va a salir estrella. En el 11, cariño. En el 12, estrella. En el 13, beso. En el 14, amor. En el 15, cariño. ¿Ya? Esas son las claves. ¿Ya? Lo demás ya está cubierto. Ahora, te cuento, pues. Te cuento. El problema número 11. En el 11, nos dicen. Estos términos son semejantes. El término T de variable XY. Presenta 5 por X a la A más 3 por Y a la 8. Y el término de color naranja. R en XY presenta 3 quintos por X a la 8 por Y a la B más 2. Como son semejantes, semejantes, ¿sabes? Semejantes. ¿Yo qué hago? Digo, en X, tomo el exponente y lo igualo al exponente de la otra X. ¿Qué descubres? Que A vale 5. Así se manejan los semejantes. En Y, en Y, tomo el exponente 8 y... Y lo igualo al exponente de la otra letra Y. B más 2. Y así descubro que B vale 6. Ya tengo A. Ya tengo B. Ese es el problema 11. Ese es el problema 11. ¿Calcular A más B? Bueno, respuesta. El valor de A más B sería la suma de 6 con 5. ¡Qué lindo! Ahí está, mi gente. Con eso ya pueden ustedes realizar ese ejercicio que también aparece por allá. ¿No? O sea, el ejercicio número 5 de tu tarea. ¿Ya? Y el que yo te había mencionado antes, ¿no? Ya pueden hacer el 6, el 7, todos. Es una diversión completa esta ficha. Muchas gracias por su atención. La clase terminó. Hasta la vista. Que les vaya muy bonito. Cuídense, profesor. Gracias. Muchas gracias, profesor. Hasta luego, profesor. Muchas gracias, profesor. Gracias por la clase. Cuídense. Gracias.